Hoy es un día triste para 7TV Andalucía y especialmente para Cento Andaluz. Después de más de 150 debates en sus casi cuatro años de vida, un partido. El PSOE declina la invitación para debatir porque no está de acuerdo con uno de los asuntos planteados para el debate. Sencillamente no le gusta. Esta noche preguntamos a los partidos con representación parlamentaria por qué piden la dimisión de Susana Díaz. Por qué debe asumir responsabilidad política la secretaria general del PSOE Andaluz y expresidenta de la Junta cuando no está entre los condenados de los seres y no sale en la causa en ningún momento. ¿Debe dimitir o no? Pregunta pertinente, estrictamente profesional, con la que este medio de comunicación no está pidiendo la dimisión de Díaz, como han llegado a decir, faltando a la verdad, algunas voces socialistas. Nos limitamos solo a preguntarnos por qué todos los partidos a lo que el PSOE piden esa dimisión. Así las cosas del PSOE, con su ausencia, comete un doble error, a mi entender seguramente equivocado. Dejan huérfanos a los telespectadores de 7TV, sean muchos o sean pocos, sean votantes suyos o no. No podrán conocer, en definitiva, una valoración fundamental para que los andaluces puedan construirse un juicio de valor correcto. Y segundo, los medios de comunicación no son herramientas de usar y tirar. De ahora no, pero luego sí. De hoy me interesa, pero mañana no. En su día denunciamos la orfandad con la que Vox dejó a sus posibles simpatizantes y votantes porque no quiso participar en los debates electorales de las primeras generales del pasado mes de abril. Hoy lo volvemos a denunciar. La orfandad con la que condena al PSOE a sus votantes y con la que de paso castiga, entre comillas, a este medio por hacer su trabajo lo mejor que sabemos hacerlo, que seguramente es muchísimo peor que su incomprensible estrategia de comunicación. Además, respecto a Vox, si me permiten la comparación, diré que hay un agravante en el PSOE. Vox Andalucía dejó de batir dos semanas electorales porque cumplió órdenes de Madrid, también erróneas y absurdas, pero órdenes de su dirección nacional, que por cierto, también veta, y no nos cansaremos de denunciarlo, a los medios del Grupo Prisa. Pero es que el PSOE andaluz no está premiado por nadie. Toma la decisión solito de dejar la silla vacía en el plató de Acento Andaluz. Esperemos que no se repita. Solo les recuerdo, por ejemplo, que el PP aguantó el chaparrón y vino al debate sobre Gürtel y Bárcenas. Que Ciudadanos vino tras su debacle electoral. Y así podría poner ejemplo de todos los partidos que nos acompañan esta noche y que debatieron con el viento a favor y también cuando caían chuzos de punta. En fin, lo dicho, hoy es un día triste porque el PSOE prive a los telespectadores de 7TV de un debate plural al dejarnos sin su voz y sus análisis. Pero la vida continúa y los debates seguirán. Y como los plantea este medio, faltaría más. Hoy sobre si debe asumir responsabilidades políticas Susana Díaz y sobre las que deben ser las principales reclamaciones de la Junta de Andalucía al nuevo gobierno central. Sí, lógicamente, nuevo gobierno. Sobre estos dos asuntos debaten esta noche una diputada y tres diputados del PP de Ciudadanos de Adelante Andalucía y de Vox. Con Pablo Benzal, Teresa Pardo, Nacho Molina y Rodrigo Alonso. Naturalmente, con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.